Mi parte superior que lo sabe y me está guiando, me está indicando a través de cómo yo me siento para dónde tengo que ir. Pero resulta que tengo el problema que de chico me dijeron que estaba mal disfrutar, que estaba mal hacer lo que me gustaba, que eso era egoísmo. Y no es egoísmo que el otro me exige que yo tenga un comportamiento que el otro quiere porque lo necesita. Hay que replantear varias cosas. Y en el replanteo tratar de no continuar este desajuste para que haya menos dolor sobre el planeta. Entonces de nuevo planteemos relaciones. El ser humano es un ser que necesita relaciones. Es como los caballos, si están solos se ponen tristes. Pueden estar un tiempo, pero después hay algo que les falta. Y con sus relinchos se están llamando a compañeros o compañeras. Y si aunque sea a través de los alambrados se ven, se tocan el pescuezo, de alguna manera están. Nosotros necesitamos lo mismo. Un chiquito cuando nace necesita lo mismo. Si un chiquito no se le acaricia o no se le pega, se muere. Un chiquito que es ignorado, se le seca la cadena vertebral, se muere. Por eso las instrucciones de los chicos que fueron abandonados es levantarlos a cada tanto tiempo. Y hay voluntarias que van a hacer toda esa tarea para que el chico tenga ganas de vivir. Entonces, en la medida que vamos creciendo, seguimos compitiendo por esa necesidad de caricias, por esa necesidad de afecto, por esa necesidad de volver a recordarnos que todos somos uno. Y que por alguna razón no olvidamos. Si las relaciones se pueden llevar, como ya se está logrando en distintas partes del mundo, a un punto donde la actitud sea de amor, sea de acompañamiento, sea de crecimiento recíproco, se torna magia y una potencialidad de cada uno de nosotros que es la que tenemos. Nosotros venimos con toda nuestra potencialidad, con todos nuestros talentos, venimos completos. Pero todos estos procesos que estuvimos hablando lo que hacen es deteriorar esa visión. Y en lugar de concentrarnos en eso, nos concentramos en las limitaciones que nos han hecho creer que tenemos. Es muy difícil triunfar. Los adultos estamos hablando, vos cállate la boca, que sabés. Y cosas por el estilo, que cada tanto las recordamos, como para saber que eso causó mucho daño. Conversaciones, hay una expresión que le dices, que decía que el único pecado es dejarse guiar por los pensamientos de los demás, no de los problemas. ¿Por qué? Porque hubo una autoridad externa que me marcaba lo que era correcto e incorrecto. Y hoy tengo que romper la autoridad externa para que salga la propia autoridad profunda, que sabe lo que es correcto. Entonces, en lugar de la educación hacerme aflorar lo que yo soy, me metió cosas y dentro de ellas para hacerme creer que no valgo nada, que soy poca cosa, que hasta mis sentimientos son incorrectos. Dado que, si me dicen, no llores por cualquier cosa, si no te voy a dar una buena, para que entonces llores por algún motivo. No sé, pueden inventar o recordar cada uno de los que han atravesado. Pero, ¿eran malos nuestros padres? No. Ellos también estaban lastimados. Ellos también tenían niños heridos dentro. Y a su vez, fueron educados por personas que tenían niños heridos dentro. Entonces, es algo que se ha perpetuado sobre el planeta Tierra y que tiene que ser cambiado. Tiene que ser replanteado y tiene que ser sanado. Porque si no, no se termina más. La tarea es de las nuevas generaciones. Pero alguien tiene que recordarles qué es lo que vinieron a hacer. Porque también, este planeta funciona sobre la base del olvido. Y son muy pocos los que pueden recordar. Y muy pocos que pueden llegar a través de los años sin deteriorarse como para recordar lo que tienen que recordar. Se dice que en la historia, cuando los mundos, los universos o los planetas, están por autodestruirse, empiezan a llegar los recordadores. Yo me he fijado en otros recordadores que me ayudaron a recordar. ¿Qué son recordadores? Salud. Gracias. Recordador es el que sabe de adentro lo que es. Cuando ustedes, esta noche, se sientan intranquilos, se despierten, tengan sueños, yo estoy hablando a sus células, estoy hablando a su parte celular inteligente. No estoy hablando de ustedes. No estoy hablando de las subcreencias. No estoy hablando de la resistencia que desde el plano mental puede poner cada uno de ustedes y pensar que esto no es así o esto es distinto. Estoy hablando de una parte interna de ustedes que sabe cuál es la verdad. Y esa verdad va a empezar a hacer cosquillas. Y esas cosquillas van a hacer que si ustedes se animan y continúen, van a recordar. A recordar quiénes son. A recordar a qué vinieron. Y entonces van a empezar a jugar. Y un juego solo es interesante cuando yo sé las reglas. Porque si no, me siento que estoy fuera del tablero. Y entonces no es un juego, es un sufrimiento. Todo juego tiene reglas. Y así como está la ley de gravedad, está la ley de atracción. Yo no puedo atraer nada mejor ni diferente a lo que yo soy. Entonces, cuando mi madre me dijo por los cuestionamientos que yo hacía cuando era chico, ya no sos mi hijo, te cambiaron, no sé quién sos, en lugar de haberme enojado yo tendría que haber dicho, ¡qué suerte! Pero eso me di cuenta muchos años después. Dado que lo que se recuerda aquí, en esta densidad, queda para siempre. Ya después no puede ser tapado, no puede ser olvidado. Lo ideal es recordarlo acá, no después cuando dejamos este traje espacial, cósmico, biológico, necesario para interactuar con la Pachamama, la Madre Tierra, que es la que nos presta este traje, porque nosotros viajamos como estrellas de luz. No se puede viajar de otra manera. Y cuando llegamos a un planeta, tenemos que pedirle a ese planeta, a sus elementales, a sus energías, que me den algo para que yo pueda estar traduciendo. Y todo estaba bien, pero lo que sucede, en lugar de que esté al comando de esta nave, quien tiene que estar, que es mi parte superior, se coló un intruso, que es el niño herido, que es llamado también ego, que es llamado también sistema de creencias, y no deja que el verdadero conductor de esto venga a hacer lo que tiene que hacer. Entonces, hay que ver cómo logramos que ese niño herido, que ese sistema de creencias, que ese ego, se reacomode, como para que el que tiene que manejar este cuerpo, venga y lo haga. Mientras tanto está, está rodeándonos, tiene una energía, un color determinado, pero no puede entrar, porque para entrar necesita amor. Su energía es tan sutil, que si no hay amor, no puede entrar, porque si entra, nos queme, nos funde. Hay algo que le falta. En la medida que seguimos avanzando, vamos entendiendo que el plan es perfecto, pero por alguna razón, se inclinó demasiado hacia el dolor. Y entonces, nosotros tenemos que hacer una acción voluntaria para ir hacia el amor. Voluntaria no de un viernes, sábado y domingo, como decíamos, sino voluntaria de todos los días, de todos los días. Ver la realidad de una distinta manera, y solo la podemos ver distinta si crecemos de adentro. Y crecer de adentro es sentirme hijo legítimo del universo, aunque haya sido parido por seres humanos. Entonces, si yo no logro tener un respeto total por mí, una dignidad por mí, me está faltando algo para sentir todo eso. Y eso comienza por empezar a trabajar todo eso que surgió en el camino y que no me deja ser quien yo soy. Todo eso está tapando toda mi potencialidad. No tengo tiempo, no hay tiempo de quejarse, no hay tiempo de ponerse en víctima, no hay tiempo de perder tiempo. La realidad está muy acelerada y el sufrimiento va a aumentar psíquica y físicamente si yo no tomo las riendas de mi vida. La vida está exigiendo que cada ser humano se haga cargo de su vida, sí o sí, y si no, que se mude de casa. Esa es la instrucción del planeta. Es simplemente que el que está creciendo es el planeta, y junto con el planeta están creciendo los animales, las plantas. Todas las energías están creciendo una nueva vibración, una nueva forma de percibir la realidad. Dicen que los niños índigos, se los llama así por su color, la tierra es índiga, si no, no pueden venir los niños índigos. La tierra tiene una vibración determinada, de un color especial. O sea que todos estamos ya en esa vibración y el problema se presenta por el desajuste que yo ejerzo con relación a esa vibración. Es como estar de repente en una calecita o en un juego que se mueve para todos lados y yo nunca sé para dónde se va a mover y me voy golpeando. En la medida que me entrego y acompaño los movimientos, alguno cuando fue en moto, si uno no se entrega al que está manejando y va uno atrás, entonces, ¿cómo hace un equilibrista para mantener el equilibrio? A nosotros nos enseñaron que un lado está el bien y el otro está el mal. No es cierto. En los dos lados está el mal. Y nosotros discutimos a ver dónde está. Está en los dos lados el mal. La única forma de verlo es hacer como hace el equilibrista. Se deja atraer por el mal y no se deja vencer. Y se deja inclinar por el bien y no se deja vencer. ¿Por qué? Porque la verdad está en un punto de equilibrio constante que va moviéndose entre los dos extremos. ¡Oh! ¡Oh!